¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este miércoles pasado su primer videoclip titulado Besa Besa, Peligrosamente Libre, luego de varios años de trayectoria, primero como integrante de un grupo de rock, ahora lanzando su proyecto bajo el género pop latino. Lo que tú y yo tenemos junto vida mía, muchas personas andan buscando en el mundo, lo que tú y yo tenemos junto vida mía, yo sé que el agua y el aceite no se juntan. Este disco que tiene temas del cual destacan canciones como Vuelas, No Quiero Olvidar, La Distancia, Estás Aquí, Confesión, Cuánto, Peligrosamente Libre, Besa Besa, este último primer sencillo, así como un tema dedicado a todos sus paisanos de la Sultana de la Sierra, Girasoles y Tulipanes. No, besa, 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 besame toda la vida, porque tú negrita eres lo que yo amo tanto, besa, 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 besame toda la vida, eres mi morena, mi negrita con sentido. Damián Crevalo estrena videoclip, dentro de su trayectoria destaca forma parte de la bohemia de Ray Libarba, de quien está muy apegado, logrando concentrar temas muy movidos en ese disco, el cual está en busca de una disquera nacional. Damián Crevalo, con tan solo 30 años de edad y estudiante de la licenciatura en comunicación empresarial, ya está listo para comenzar su carrera como cantante con una voz que lo hace único. Damián Crevalo, con tan solo 30 años de edad y estudiante de la Sultana de la Sierra, Girasoles y Tulipanes. Chigo Beat, de la banda Tribal Monterrey, destacó sentirse muy emocionado por su nominación en el Grammy Latino, dado que era algo que no esperaban, y es un premio que nada más vamos a poder tener una vez en la vida por esa categoría de mejor artista nuevo. Señaló que ahora les dieron esa oportunidad, por lo que en los Billboard de la música regional mexicana, ahí casi se llevaron todas las categorías. Indicó que lleva 5 años en la escena musical, sin embargo, hace un año lanzaron su sencillo Inténtalo, y en diciembre del 2011, se dio a conocer que el primer disco, ahí fue que empezó desde hacerse comercial nuestra música, empezamos a viajar, empezamos nuestro primer tour por Estados Unidos. El músico agregó que es un música electrónica con cumbia y cualquier elemento de música regional mexicana. Indicó que su música no tiene un estatus social, dado que pueden ir a tocar para un público muy pop alternativo o en el mercado de la música regional mexicana, para que la gente que le gusta la banda sinoloense, los corridos, también les gusta bailar su música. Por otro lado, dio a conocer que el tema de América Sierra será producido por Tribal Monterrey para la telenovela de Juan Osorio, Porque el amor manda. Ya no hay tinieblas, ya no hay miedo de andar, no imaginaba en lo que te has convertido, hoy te ha vuelto a mi ángel guardián. Bueno, pues esto fue todo lo que está sucediendo en el futuro del espectáculo, ahora les invito a que me acompañen a ver lo que está sucediendo en el deporte. En el marco de la clausura del primer concurso nacional de rutinas rítmicas musicalizadas, de activación física escolar, autoridades de la Secretaría de Educación, Subsecretaría de Educación Federalizada, la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Física y del Deporte, en la Educación Básica y el Instituto del Deporte, realizaron la premiación de los tres primeros lugares en las categorías preescolar, primaria y educación especial, en donde el estado de Chiapas destacó el podio de ganadores. Luego de la jornada matutina de finales realizada este viernes en las sedes asignadas en jardines de niños, escuelas primarias y centros de educación especial, el grupo de jueces emitieron sus calificaciones para definir a los tres mejores participantes del certamen, quienes más adelante fueron reconocidos con la ceremonia de premiación afectuada en el Hotel Camino Real. En este contexto, el estado de Chiapas figuró en el podio de ganadores con la presencia de Jorge Moreno Ordóñez, al obtener el primer lugar en la categoría preescolar. En la modalidad de padres de familia, de igual manera, sobresalió la actuación de Luis Enrique Recinos Domínguez, con un segundo lugar en la categoría de primaria en la modalidad de educación física y el tercer lugar conseguido por Wilber Coutinho en docentes frente a grupo. Y los rayados del Guadalajara no lograron la victoria que esperaban ante los jaguares de Chiapas. Guadalajara no supo definir un partido que dominó desde el arranque y terminó por entregarle el control a los jaguares de Chiapas, que por poco termina no solo dejándolo con el amargo sabor del empate, sino que casi le arrebata el botín completo en el cierre parcial de la jornada 13 en el estadio Omni Lai. Un empate que dejó un amargo sabor de boca en la filigresía rojiblanca fue recriminado con música de viento. Al término de los 90 minutos, dio un empate gol entre Chiapas y jaguares, pues el cuadro rojiblanco mostró más argumentos para imponerse en el campo, pero nunca lo supo capitalizar. Chiapas arrancó como un caballo de hacienda y terminó siendo todo lo contrario, resoplando por quedarse con apenas un punto en la bolsa. Guadalajara fue justo merecedora en la ventaja parcial en la primera mitad, pues fue el equipo que mejor se logró plantar en el terreno de juego y además fue el que más y mejores situaciones generó al ataque. Estos son los resultados del rey de los deportes que se llevó a cabo en la unidad deportiva de este municipio de Pichucalco, donde el primer partido entre halcones que venció ocho carreras a cuatro al equipo del Cerezo y en el segundo partido los cuarentones vencieron ocho carreras a dos al equipo de veteranos de Pichucalco. El próximo domingo esté usted pendiente para que vaya y a disfrutar con su familia los play-offs que iniciarán a partir de las 11 de la mañana allá en el campo que se ubica en el Río Blanco para que usted asiste y apoye a su equipo favorito. También estos son los resultados de la jornada dominical de fútbol-soccer allá en la unidad deportiva de Ixtacomitán. En el primer encuentro San Lorenzo perdió por tres goles a uno entre el equipo de Chapultenango. Atlético Enrique pierde por un marcador de dos goles a tres ante Deportivo Reyes. Miserables vence por un marcador de tres goles a dos al equipo de Atlético Guerrero. San Vicente gana por un marcador de dos goles a cero al equipo de Nicapa. Terco se empata con un marcador de dos goles ante el equipo de J.A. Y en el último encuentro de la tarde San Antonio pierde por un marcador de cuatro goles a uno ante el equipo de Colosio. Al término de esta jornada estuvimos platicando con el nuevo presidente de las diferentes ligas disciplinarias del deporte para que nos comentara cuáles son los proyectos a seguir en el deporte hacia la niñez y juventud. Antes que nada, muchas gracias por la entrevista que nos estamos llevando a cabo. Tenemos ahorita, vamos a iniciar el campeonato de fútbol de salón femenil y varonil, infantil. Y pues invitamos a toda la ciudadanía de esta comité, a todos los jóvenes, los niños que quieran participar. La idea que tenemos ahora nosotros es fomentar más el deporte en nuestro municipio. También vamos a llevar a cabo lo que es natación, ya que contamos con un bonito río. Atletismo, ciclismo. Y pues en coordinación con el presidente municipal y aquí el coordinador del deporte, nuestro amigo Pedrito. Esa es la intención que traemos nosotros para que nuestros jóvenes, nuestros niños, no estén pensando en... Ustedes saben, en estos momentos, en esta situación, dan las drogas, vandalismo y queremos evitar todo eso. Por eso nos estamos trabajando de acuerdo con el presidente municipal, el médico veterinario sostenista, Enrique Díaz Rodríguez. Pues sí, amigos, nada más recordarles, como dijo el presidente de la liga, Pablo Enrique Cruz Méndez, pues invitarlos. Estamos a sus órdenes en la presidencia municipal por las inscripciones, tanto en las diferentes ramas que se va a iniciar. Este hecho, un deporte que se vaya a lanzar, pues van a tener en sus manos los papeles, las convocatorias a través de diferentes medios. Y por supuesto, a través de este noticiero, este medio de que nuestro amigo Gustavo nos está apoyando mucho. Muchas gracias, amigos de Canal 14. Y muchas gracias a ustedes que están en su televisor, que nos están viendo en estos momentos. Agradecemos estos minutos, pues, a echarles ganas con el nuevo presidente del deporte, Pablo Enrique Cruz Méndez, que sin duda, pues, va a ser años de deporte, sin duda, en diferentes ramas, aquí en nuestro bello municipio de Itacomitán. Bueno, pues, gracias por acompañarme en esto, lo que fue la sección de espectáculos y deportes. Gracias por acompañarme y los espero en una próxima edición. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. No me cuesta más que agradecerles a nombre de todo el personal y de todo el equipo que hace posible que este espacio se llegue hasta todos ustedes. Mil gracias por su confianza, por su preferencia y, sobre todo, por su atención a este espacio informativo. Los invito a que me sintonicen en la próxima edición de Informativo en TVNC Nuestra Imagen. Soy Carlos Gómez, pásenla bien. Por hoy ya está informado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.